Los restos del piloto de la aeronave que cayó al mar de Huanchaco, Santiago Aldaz García, fueron trasladados entre aplausos a su tierra natal en la provincia de Rioja, región San Martín, donde le darán cristiana sepultura. Su madre y hermano abordaron el avión de la Fuerza Aérea del Perú. El féretro con los restos de la víctima llegaron al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Huanchaco, donde fue despedido por sus compañeros pilotos, quienes lo recordaron como una persona leal y con grandes sueños en la aviación. Era una persona bastante carismática, bastante risueña, era muy rara la vez que lo veías enojado por algo, de mal humor, y básicamente era una persona que estaba dispuesta siempre a ayudar a todos nosotros. Uno de sus mejores amigos, Winkerling Smith, quien lo conoció en las aulas en el 2014, recordó que hace poco encontró a Santiago en un vuelo en Chiclayo. Hace 15 días atrás yo tuve contacto con él, fui a realizar horas de vuelo a Chiclayo y él estaba ahí dando instrucción de vuelo. La Torre de Control nos hace una despedida sin saberlo que iba a ser algo épico para mi vida, quedó grabado en la calle de rodaje. La Torre de Control le dice que me dé permiso a mí para pasar delante de su avión y él gira a 180 grados su avión y frente a frente con mi avión y me hizo una despedida con su mano, sin saber que era la última vez. Lo tomé tan a pecho que quise grabar eso, pero fue tan rápido que no pude hacerlo, pero queda en mi memoria, realmente me dio su lealtad como amigo. Valoro cada instante de nuestros momentos juntos, por eso que estoy acá presente. Mientras tanto, continúa la búsqueda de Maid Jiménez y Boris Corrales, tripulantes de la avioneta Cessna de la Academia Privada Juan Bielobuzzi Cavalier.